Andamos Estamos listos Está todo listo 10 espectadores ¿Qué canción quieren? Todas no piden ¿Qué haces esta hora de la marcha? En mi puerta si te dirige no quiero volver a mirar ¿Acaso pensaste que tan fácilmente volvería a buscarte y hacer mi vida? ¿Qué haces esta hora de la marcha? 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 ¿Qué haces esta hora? Están mandando saludos Esta gente Díselo, díselo No te pido mucho Nunca me pasó a mi corazón Que de esos labios Te sentía un hombre liberado Si es que me tenía sintotizado Por tu cuerpo De la nada Llegó tu mensaje Que ya nunca volveríamos Sabernos De tu corazón Yo había salido Y que había cambiado De yo tu beso Si tú te mirabas Estaba enamorada Cuando caminabas Junto a mí Cuando me llamabas En la mano nada Cada vez que no podía dormir Si a mí me jurabas Que el amor No hay muero Y que a lo nuestro No llegara a fin Cortaste mis alas Y caí hasta el fondo Y de aquí no he podido salir No te pido mucho Solamente quiero Que regreses Junto a mí Yo te pido mucho No te pido mucho Dale, Marco.